Ah, aquí está el sello de sangre, otra de las artes perdidas de los Akaviri. Sin duda se activa con... bueno, sangre. Tu sangre, sangre de dragón. Mirad aquí, se ve a los antiguos cuchillas rindiendo honores a Reman Cirmi. Todo este sitio parece un altar consagrado a Reman. Puso fin a la invasión Akaviri en misteriosas circunstancias, si recordáis. Prueba a mojar con tu sangre el grabado del suelo. Tras la llamada Batalla del Paso Pálido, los Akaviri pasaron a servirlo. Esto puso los cimientos del Segundo Imperio. Prueba a usar tu sangre con el sello grabado en el suelo. Por los dioses, ¿a qué estás esperando? ¡Listo! ¡Mira, está cobrando vida! Lo has conseguido. Ahí está la entrada. Después de ti, sangre de dragón, has de tener el honor de ser la primera persona a empezar el Templo de Refugio Celestial. ¡Mira, está bien! ¡Mira, está bien! El Templo de Refugio Celestial. ¡Fascinante! Bajo relieves Akaviri originales, y están prácticamente intactos. ¡Asombroso! Se puede ver cómo los artesanos Akaviri empezaban a adoptar el estilo nórdico. ¡Más fluido! Hemos venido por el muro de Alduin, ¿no, Esber? Sí, por supuesto. Luego ya tendremos tiempo para husmear, supongo. Veamos qué hay ahí delante. Por los huesos de Sor, aquí está. El nudo de Alduin, también. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué tenemos. Sí, sí, sí. ¡Mirad! ¡Aquí está Aldo! Este panel nos remonta a los inicios de los tiempos, cuando Alduin y el culto del dragón... Y aquí, los humanos se rebelan contra sus señores supremos, los dragones. La legendaria guerra de los dragones. La derrota de Alduin es la pieza central del muro. Mirad, aquí está cayendo del cielo. Los lenguas nórdicos, los maestros de la voz le plantan cara. Bueno, ¿y me explica cómo lo derrotaron? ¿No es eso a lo que hemos venido? Ah, hemos de tener paciencia. Los Akaviri no eran una gente muy directa. Todo está envuelto en alegorías y simbolismo mitológico. Sí, sí, sí. Estos tentacurillos que salen de aquí, de la boca de los héroes nórdicos, es como los Akaviri indican un grito. Pero no hay manera de saber lo que significa grito. Seguramente algo propio de los dragones o del mismísimo Alduin. ¿Quieres decir que usaron un grito para derrotar a Alduin? ¿Seguro? Ah, sí. No habrían destacado tanto el grito de no haber sido importante. Recordemos que este muro se erigió como crónica para los futuros mochillas. Nada está aquí por casualidad. ¿Así que estamos buscando un grito? Y ta sea. ¿Habías oído algo igual? Un grito que puede derribar a un dragón del cielo? Quizá tengas razón. Esperaba no tener que involucrarlos, pero parece que no tenemos elección. Si se hubieran salido con la suya, no harías nada más que sentarte en lo alto de su montaña y hablar al cielo. O lo que sea que haga esa gente. Los barbas grises temen tanto el poder que se niegan a usarlo. Ahora, piénsalo. ¿Han intentado detener la guerra civil o tomar medidas en el asunto de Alduin? No. Y te temen a ti y a tu poder. Confía en mí. No hay nada que temer. Piensa en ti, Berseptim. ¿Crees que habría fundado el imperio si hubiera escuchado a los barbas grises? Bien. Los barbas grises pueden enseñarte muchas cosas, pero no permitas que te alejen de tu destino. Eres sangre de dragón y la única persona que puede detener a Alduin. No lo olvides. Bien. Menos mal que te han admitido en su culto. Es improbable que nos ayudaran a Esvern o a mí si se lo pidiéramos. Echaremos un vistazo en el templo de refugio celestial a ver qué más dejaron los cuchillas antiguos. Es un escondite mejor de lo que me esperaba. Que Talos te guarde. Mirad aquí, en el tercer panel. Es posible que la profecía fuera lo que llevara a los Akaviri a Tamriel en un origen para buscar a los sangre de dragón. Estos son los Akaviri, los cuchillas. Se pueden ver sus espadas largas características. Aquí están arrodillados con su antigua misión cumplida, pues el último sangre de dragón lucha contra Alduin al final de los tiempos. ¿Estás... sí? ¿De qué se trata? Tienes suerte. Hay una bendición que los cuchillas utilizaban antes de la batalla. Según dicen, prepara la mente para cazar dragones. Dudo que los efectos de la bendición duren demasiado. Así que cuando vayas a salir, avísame y realizaré el ritual apropiado. Es que no has escuchado nada. Si podemos descubrir qué grito usaron los antiguos nórdicos, tendrás una oportunidad. O no, no hay ninguna garantía en las profecías. Tan solo esperanza. Eso es todo, ¿no? Me sé la profecía al dedillo. Antaño, todos los cuchillas... No hay ninguna garantía. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No hay más sangre de dragón. Buena suerte. Muy bien. Buena suerte.